Suena así Y ahora, Año Chávez Aquí, a mi signo de su aviaco Y con tu futuro Ya resuelto Nunca bebes y odias El tabacón Tú debes de ser un gran resuelto El otoño se llevó Pero Y esconderse la panza A tu sabor Y es cierto que no eres un poder loco Pero te derrito con tu plato Tú no vamos de frente al suelo De una vez y como Y es cierto que no eres un poder loco Y es cierto que no eres un poder loco Y es cierto que no eres un poder loco Yo te quiero Y es cierto que no eres un poder loco Y es cierto que no eres un poder loco Y es cierto que no eres un poder loco Y es cierto que no eres un poder loco Y es cierto que no eres un poder loco El otoño se llevó Y es cierto que no eres un poder loco Y es cierto que no eres un poder loco Y es cierto que no eres un poder loco Y es decir que no eres un poder loco Y es cierto que no eres alcohol No te compliques más que tú no eres soltero No te compliques más que tú no eres soltero No te compliques más que tú no eres soltero No te compliques más que tú no eres soltero No te compliques más que tú no eres soltero No te compliques, no te compliques no te compliquen más que tu no eres solo No te compliques más que tu no eres amor No te complique más que tú no eres No te complique más que tú no eres soltero No te complique más que tú no eres Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un pretendo Que no eres soltero Casi perfecto